Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Os darán capacidad del disco duro 240 GB, interfaz del disco duro Solid State, descripción de la tarjeta gráfica Radeon RX Vega 3, número de puertos HDMI, un número de puertos Ethernet, un plataforma de hardware PC, sistema operativo Windows 10 Professional. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas redes sociales.